¡Hola familia! Les espero en la boutique Litter King León. ¡Hou, hou, hou! Desde la boutique Litter King León les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Pablín, mañana tenemos que quedar para preparar la papa norada motera, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! ¡Es Manolo Martínez! Oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? ¡Eh, me haces una foto! ¿Y esta caja? Pues esto he cogido y he encargado todo lo que necesitamos para la papa norada motera. Y mira, me viene aquí metido. Por ejemplo, pues la barba. ¿La barba? La barba. Por ejemplo, un poco de publicidad, que nunca viene mal. Bueno, está bien. Claro. ¿Qué más? A ver, tenemos por aquí, bueno, para trabajar, para sacar las fotos y hacer los reportajes que tengamos que hacer. Eso sí. Luego, pues mira, como nos faltaba un trípode, pues mira, he cogido un trípode también. Sí que caben cosas aquí, hombre. La cafina esta es más... Ah, este yo no lo había encargado. Pero bueno. ¿Un regalito? Sí, me regala al Papá Noel ya algo o qué, no sé. Un regalito, eh. Mira, ya viene Papá Noel y todo. Y bueno, sí, claro, el traje de Papá Noel que... ¿Tú crees que me valdrá? Yo creo que es de chica, eh. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. Mirad, chicos, estas son las motos que os he traído. A ver, a ver, la otra, la otra. No, esta para mí no, eh. No. No. Pues esta me la quedo yo y ya está. A ver, vuelve para atrás. Esto es otra cosa. No. 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 ¡Felices fiestas! ¡Y prospero en 2022! Oye, qué buen comienzo viendo el cartel del finalista del Cachopo 2021 ¿Eso del Cachopo que es algo que se consume aquí? Algo típico asturiano, pero que nos hemos quedado un poco de arraigo con él Bueno, estamos en Cimanes del Tejar, estamos en el Bar Los Caños ¿Quién no lo conoce? Pues si no lo conocen, este es el momento de conocer a Cristina De conocer a Toño, que está ahora haciéndonos un cachopo, por cierto Toño que dice, no os olvidéis de saludar a Laguna de Negrillos, que es mi pueblo Pues saludado queda, ¿verdad? Pues saludado queda, claro Bueno, pues el cachopo que en definitiva decimos Oye, pues yo no sé lo que es un cachopo a estas alturas de la vida Pues nosotros estamos viendo aquí un vídeo que tienes colgado en el Facebook, en el Bar Los Caños Donde tú estás ahí con esos pedazos de filetones que te sirve la carnicería Y tú, venga a darle, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues mira, ese es un cachopo de cecina, que es filete de ternera Y se ve la carne espectacular, de ganadería propia, de una carnicería de aquí al lado Siempre digo que trabajamos con productos de proximidad Y ese es de cecina, lleva queso de cabra y cebolla caramelizada Dos buenos filetes de ternera, luego se reboza y ya está Un cachopo espectacular Y a disfrutarlo Y a disfrutarlo Tengo unas ganas de que venga Toño con él, que está ahí dándole caña al cachopo Sí, que ya va siendo hora de comer casi Y es un buen momento para venir aquí y disfrutar del cachopo Que se puede venir a disfrutar cualquier día de la semana, con excepción de los lunes que por la tarde os vais, ¿no? Sí, pero a mediodía sí damos comida, lo único que no damos son cenas los lunes, eso es Y bueno, lógicamente tampoco pueden venir ustedes aquí nochebuena, navidad y nochevieja porque hay que descansar Sí, esos días no tenemos servicio de comedor, solo abrimos el bar y nos vamos a casa a disfrutar de la familia que también merecido lo tenemos Por supuesto que sí El cachopo que seguimos hablando porque es el alma y es lo que aquí hay que venir a disfrutar Lo ponéis de dos tipos y con qué complementos Dime primero qué rellenos tenéis en el cachopo Pues el que vimos de cecina, que es cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada Y el otro es de jamón serrano, pimientos y queso Si a alguien no le gusta algún ingrediente, cuando llaman para reservar, nos pueden decir como lo quieren y sin problema se lo tenemos hecho Y luego, ¿con qué le acompañáis? Y luego va acompañado de patata casera y una ensalada muy rica con un crujiente de cebolla que le da un toque buenísimo Le da un toque fabuloso Y otra cosa súper importante, que eso no lo dice ella porque lo tengo que decir yo que lo he venido a comer en varias ocasiones Y Pablo también ahí está, que también lo ha disfrutado con nosotros, ¿verdad? Que es el cachopo que no suelta nada, nada, nada de grasa Está frito, normal y sin embargo no tiene nada de grasa Está hecho en una freidora porque es lo que requiere, está hacerlo en una freidora, pero le hemos cogido bien el truco y nos queda Sí, porque eso muchas veces decimos, oye, qué rico está, pero qué graso está, qué pesadez tengo, ¿no? Este está perfecto Bueno, pues muchas gracias, sé que eres un buen cliente Si yo quiero un día hacer un cambio, también tengo algo más aquí que puedo pedir para comer Sí, pues lo típico de los pueblos ahora que es época de matanza, que son las patatas fritas con picadillo y con huevo frito O bacon o la con con pimientos Y luego por encargo, si alguien quiere alguna cosa especial, si nos lo dicen y lo podemos hacer, sin ningún problema Pero si vienes a comer, aquí es lo que hay, los cachopos y las artenadas Oye, aquí nos has hecho una pequeña selección que van a acompañar el cachopo luego Y vamos a ir hablando de qué vinos te estás utilizando Veo que ahí tienes a bodegas Peláez que le da, que bueno, que lo tienes en bandera, ¿no? Sí, sí, ese vino, son vinos de León que trabajamos con ellos desde que abrimos O sea que no tenemos ningún problema, llevamos seis años con ellos Los clásicos, un Rivera, un Rioja, bueno, pues siempre hay que tener un poquito para que el cliente pueda también un poco elegir Sí, sí, si alguien quiere algún vino más especial o eso, tenemos variedad de vinos Luego unas buenas cervezas y un buen ambiente para disfrutar Yo les vuelvo a repetir, los caños, ahora estamos en invierno, estamos en este local Pero cuando llega el buen tiempo tenemos un esparcimiento ahí en las cañas, ¿no? Eso es Aquí al lado tenéis una carpa, tenéis un sitio donde poder ir a disfrutar al aire libre A todo al aire libre, con una terraza espectacular, la playa fluvial cuando en temporada de verano Ahora tengo que decir que abrimos los sábados y los domingos para dar las comidas también, igual que aquí Y también lo que podemos hacer es encargarlo para podernos llevar a casa Eso se puso de moda ahora con este virus que no nos lo quitamos de encima y seguimos trabajando muy bien lo de llevar Aquí tenemos a Toño Al de Laguna Nos has hecho esperar por el cachopo, que ya hemos saludado a Laguna de Negrillos de tu parte Me parece bien Un cachopo que es tal como lo estás describiendo, un filetón bien preparado con sus patatas, su ensalada y su cebolla crujiente Vamos a abrir un poco para que veáis, mira que ruido eh Sí, pues eso, crujiente y ya se ve que no tiene nada, nada, nada de grasa Fijaros, este es de cecina Ajá Fijaros que maravilla Sí, la verdad que es una pasada, yo te puedo decir, el de cecina tiene un sabor espectacular Y el de jamón, la verdad es que parece que dices, bueno el de jamón ya sea que sabe, no sabe usted a que sabe el de jamón Porque está Es más suave, pero es espectacular también, yo es que yo no podría decidirme por uno, de verdad Esto es para dos personas, pero hay quienes se... Sí, buenas personas Sí, sí, hay quien se lo come solo, cada uno Sí, sí, mucha gente, mucha gente Esto yo calculo que será como un kilo largo de... Sí, un kilo, el cachopo menos de un kilo, 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 entre kilo y kilos doscientos, pesa cada uno Bueno, pues aquí tenemos una buena opción para ustedes, para que cualquier día entre semana o un fin de semana quieran disfrutarlo aquí o en casa Los caños siempre lo pones a disposición Aquí estamos a vuestro servicio Oye, solamente desearos unas felices fiestas, que empecemos un año que cambie un poco Sí, que cambie para bien Y que nos deje trabajar tranquilamente con menos mascarillas y con menos problemas Sí, que podamos tener una vida normal como la que teníamos antes, que ya ni nos acordamos Sí, nos parecía que aquello era muy malo, pero hay cosas peor Sí, sí Señores, estamos en los caños y aquí les esperamos Bueno, gracias Bueno, pues en plena campaña navideña hemos querido venir como se vive en una bodega de vinos Donde, bueno, pues es lo que más se mueve, ¿no? El vino que nos acompaña en estas cenas, en estas celebraciones Estamos con Carlos Al frente que estás en Señorío de los Arcos Correcto, aquí estamos Ya tercera generación, ¿no? Sí, pues aquí estamos en tercera generación Dentro de poco para cumplir 65 años 65 años De bodega Que bueno, que igual ustedes conocen a Satur, que es tu suegro, que es el que todavía está al frente Pero que ya estéis vosotros dándole ahí caña Intentamos, intentamos lo posible Bodega de los Arcos Bueno, Señorío de los Arcos Brumar, que era el vino común Pero que ustedes ahora estarán viendo Vega Carrigos Que es el punto de referencia Un vinazo Un vinazo equilibrado En una relación calidad-precio Yo creo que es inmejorable lo que estáis sacando al mercado Sí, hoy en día estamos con unos precios muy ajustados Cada día más ajustados con los precios que están subiendo Pero bueno, mantenemos el precio desde hace varios años Muy asequible Para todos los bolsillos Y hay que reconocer Que es un producto impresionante Porque yo he visto cómo está el mercado Y la relación calidad-precio de Vega Carrigos es impresionante Las presentaciones Rosado Tinto Que hay, crianza Correcto, crianza Albarín Tenemos un albarín Que es una variedad también autóctona aquí de la de León Y luego un semidulce Que es un vino para acompañar los postres O bueno, para acompañar cualquier tipo de pescado Incluso carne, no hay ningún problema Al final puede marinar con cualquier tipo de producto Sí, porque es un vino que se está introduciendo mucho Este vino dulcito, así muy suave Que nos tenéis aquí preparados una copa Para poder brindar al final Efectivamente En Bodega de los Arcos O Señorío de los Arcos Como comúnmente lo estamos viendo Tenéis vuestras instalaciones aquí en lo que es Carretera Caboalles Número Número 332 Sí 332 que es un poco Que mucha gente Como hemos visto hace un momento Que una persona se pasaba Está enfrente de las instalaciones deportivas de Casa de León Casa de León, correcto Casa de León Saliendo por San Juan de Dios Dirección Lenzana A mano derecha Y lo encontramos Aquí viene el ocelero Viene el particular que quiera hacer alguna compra Porque no solamente vendéis en cajas También vemos estas presentaciones que son súper interesantes Correcto Tenemos todo el tema de Backing Boss En 15 litros En 5 litros Tanto productos en rosado, tinto Como vinos también como vermux Vinos semidulces Vermux Que nos ha dicho una persona que venía de San Sebastián A buscar un vermux que le habían hablado Y que no tenía que marcharse de León Sin venir a comprar ese vermux Sí, correcto Es bastante común ahora en las fiestas Que hoy viene gente de fuera Y de varios sitios Y bueno, pues mucha gente Pues por mediación de otros conocidos Y tal Siempre suele ser por recomendación Lo matan aquí a la bodega A coger algún tipo de producto Como puede ser el vermux O algún perrito picudo El vermux es un producto Que además se está poniendo muy de moda Y ahora hemos descubierto Que tenéis un vermux Que realizáis en esta casa Y que están viniendo de fuera a buscarlo Y nosotros nos lo estamos perdiendo Correcto Esto es increíble Que tengan que venir de fuera A enseñarnos lo que tenemos en casa Esto ya es de lo ya que se sale ¿Y cómo encontramos ese vermux? ¿En presentaciones también? Normalmente lo llevan en voz de 5 litros O en voz de 15 litros Aunque también algo que hacemos un poquito en botella Suele ser más el tipo de producto de granel Ya que somos envasadores de producto En ese tipo de graneles Y todo ese tipo de productos Sí, sí, qué bueno Bajamos más el tema del volumen La verdad es que es un descubrimiento Estos recorridos que hacemos nosotros Y encontrar con gente tan cercana Con unos productos tan excepcionales Esto es un lujo para nosotros Vosotros luego tenéis también distribución No solamente en lo que es la hostelería De toda León y su provincia Pero también me estás comentando Que fuera de la provincia de León También trabajáis Sí, nuestro producto principalmente Se trabaja en Asturias Sobre todo en la parte de Asturias De Oviedo, de Gijón En las cuencas mineras Ahí nuestro negocio está repartido Entre la mitad entre León Y la otra mitad en Asturias El producto que veis ahí que es Regias Pues es un producto que está enfocado Directamente al mercado allí De Asturias Bueno, pues la verdad es que me agrada muchísimo Encontrarme con todo esto Con una empresa tan abierta Con unos productos tan excepcionales Con una calidad muy buena A un precio muy adecuado Y con una variedad de productos Porque luego aparte de esto Ya hemos visto que tenés otras segundas marcas Y demás Creo que bueno Que hoy lo que nos preocupa verdaderamente Es esta gama que nos has presentado aquí Correcto Que te hemos pillado Empaquetando estuches y demás Para estos días que te tienen los encargos Y los pedidos Pero bueno Que nos has hecho este huequín Un pequeño hueco aquí Bueno, pues hemos puesto dos barricas aquí rápidamente Y podemos tomar un vino por lo menos a gusto Yo quiero probar este vino blanco Que es un vino especial Claro Con un aroma y que te da Bueno, pues es espectacular Esto es un vino ya de este año Ya que acabamos de embotellar hace unos días Me acuerdo Oye, si La frescura que tiene esto al oler Esto es un espectáculo Esto ahora mismo Está perfecto para tomarlo en diciembre Porque acaba de ser embotellado Y estos son vinos para tomar frescos Tomarlos muy pronto Esto lo comercializáis con la marca Seda Seda Bueno, pues también nota de todo ello ¿Con qué tomaríamos este vino Para ya el no va más? Hombre, principalmente el reto Lo toma en el tema del postre Pero lo puedes tomar con cualquier otro producto Con los pescados O con un entrante Se tiene que tener en cuenta Que tiene ese dulzor Que suele pegar muy bien Con el tema del postre Pero la gente lo consume a diario En cualquier momento del día Bueno, pues con Seda Un vino para postres especialmente Vamos a acabar este reportaje Y a celebrarlo con ustedes Muy bien Carlos, muchas gracias por todo Pues felices días a todos Hoy nos hemos venido a ver A la gente de la Casa del Embutido Que se ha trasladado 5 metros No creo que llegue a 5 metros Más o menos Por ahí andamos Sí Estamos en una esquina magnífica Estamos en la misma calle de la Rúa Esquina con derrebolledo No hay ninguna pérdida Con una esquina tan magnífica como esta Esto es una pasada, ¿no? Sí, bueno Pues nos hemos trasladado un poco aquí Para poder ofreceros algún producto Más de los que teníamos Seguimos teniendo lo mismo Pero bueno Queremos pues haceros un poco más agradable Pues las compras Aquí en un sitio un poco más amplio Cuando hablamos de la Casa del Embutido No es la Casa del Embutido Es quizás la Casa de la Alimentación en general De la Casa Gourmet Donde encontramos productos de León Y muchas más cosas, ¿no? Pues sí Encontramos Yo creo que casi todos los productos de León Y luego pues tenemos productos Gourmet Y un poquito más adelante Todavía no nos ha dado tiempo Haremos secciones especiales Pues como productos en Gourmet De Tierrastur De pues Favada Con Pango Bueno Y luego también pues secciones de Lanchoa Bueno Haremos varias secciones Pues eso Específicas para cada He oído que Que ibais a preparar algo específico Del aterío De alta calidad Sí Cosas muy Hay que estar muy pendiente De la Casa del Embutido También vamos a preparar uno de aceites Sí, bueno Un poquito Pues sorpresas más o menos Ahora en estos días ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno Pues lógicamente Tenemos vinos Tenemos cabas Y tenemos también champán Creo, ¿no? Sí Eso es Tenemos Espera a ver Que nos ubiquemos un poco Este es recién trasladado Porque estamos recién trasladados Del domingo Sí Tenemos aquí el champán Sí Y tenemos Este es champán francés Y luego tenemos Bueno Ese es Sí, bueno Sí, eso es el vino De impresiones cueva Pero bueno Hay cabas Sí Tenemos cabas Luego tenemos productos de Pues de Navidad Tenemos los Pues tenemos Los polvorones Tenemos bombones Tenemos los turrones de Alicante Y bueno Pues así un poquito Vais a ir teniendo Productos estacionales Es decir Ahora llega la época La Navidad Luego llega la época De la Semana Santa Vais cambiando un poquito Productos Sí Y siempre un poco Teniendo al día Al cliente Todo lo que Lo que él demande ¿No? Sí, eso es Normalmente Si algún cliente viene Y nos solicita algún producto Pues procuramos pedirlo Ajá Ya se puede uno Venir aquí A disfrutar A comprar Pues todo el tipo de legumbres Que esto es impresionante Las legumbres que tenéis Todo tipo de embutidos Chorizos los tenéis Ya envasados Dispuestos para Para poder viajar Tenemos envasados Y tenemos también Sin envasar Sin envasar Al corte también tenéis Tenemos al corte Tenemos cecina de León Tenemos Tenemos la cecina de Pablo Tenemos la cecina de Agustín De Villanueva de Carrizo Sí Y luego al corte Bueno pues tenemos A ver Si algún cliente nos solicita Que cortemos el chorizo El salchichón Sí, también También se lo Porque en un momento dado Preparáis bandejas Tanto de embutido Como de quesos Para celebraciones Si las bandejas se preparan Pues eso a gusto Del cliente Sí Ahora mismo es un momento En el que se están solicitando Bastantes bandejas Claro, que es muy cómodo Coger y decir Oye prepárame una bandeja Con estos productos Dispuesta ya para llevar a casa Claro, pues nos dicen Para cuatro personas Pues nosotros Le adecuamos la bandeja Para eso Veo que de quesos Habéis incorporado Un montón de productos nuevos De quesos hemos incorporado Muchos Hemos incorporado Muchos quesos Del Zagal De Matalobos Hemos incorporado También las mantequillas De Soria Hemos incorporado También Bueno están allí atrás Mantequillas de León Y bueno Así lo demás Yo creo que más o menos Todo lo teníamos Todo lo que teníais Más otras cosas Que habéis ido metiendo Yo veo a ella Que de Tierra Astur Empieza a asomar la cabeza Con sus productos específicos Sí, bueno de Tierra Astur Tenemos varios productos Ahora mismo tenemos poquitos Pero bueno Tenemos Sí, pero estáis incorporándolos Sí, tenemos lo que es La fabada asturiana Tenemos los patés Luego teníamos aquí No sé si te das cuenta El compango para fabada Sí, efectivamente Y bueno Así de Tierra Astur No sé si tenemos Sí, tenemos Una tabla de quesos También quería comentaros Que se me olvidaba Que tenemos como novedad El chorizo de pollo Y el salchichón de pollo Ah, que estábamos comentando Que tenemos unos escaparates Inmesos Pero sí que me ha llamado Mucho la atención Que tenéis ahí Al final Un escaparate Diferente, ¿no? Sí, bueno Pues tenemos un escaparate Diferente Es de arte Para Bueno, pues para exponer arte Pero Si no os importa Salís ahí fuera Y tenéis una persona Que os lo explica mejor Ah, estupendo Bueno, pues Luisa Begoña Muchas gracias Vamos a salir fuera Y acabamos allí el reportaje Gracias por todo Vale, muchas gracias Bueno, Eduardo Parece que los caminos nuestros Se cruzan de nuevo, ¿no? Sí, sí Yo creo que sí Dedicados a Tú al mundo del arte Un poco al mundo De la publicidad Y demás Y volvemos otra vez a estar Igual llevamos 40 años Desde que Hicimos alguna cosa Juntos para la febre Bueno, el rincón del arte Este escaparate específico Que la Casa del Embutido Va a dedicar Dentro de 15 días Vas a empezar a coordinarlo tú ¿Qué ideas tienes? Esto se trata de un proyecto Realmente afortunado Que se les ocurrió Que se les ocurrió A Felicitas Y a Toño Sí Dedicar una parte De este escaparate Que es bastante grande Al arte en general Digamos Aunque Han contactado conmigo A través de un amigo común Para dirigírselo Lo cual Para mí Es un honor Y una Una oportunidad Digamos Para Esa idea tan singular De un escaparate Convertido En un escenario De la pintura Muy alejado De lo que Normalmente serían Las galerías de arte O las instituciones Que se dedican A las exposiciones Aquí vamos a intentar Traer a gente joven Hoy el escenario De la arte Sabes que está dominado Por gente ya muy mayor Ya Incluido yo De manera que Vamos a Vamos a tratar De hacer un esfuerzo Por meter Coger gente joven De alguna parte De donde esté Tampoco ellos Se manifiestan mucho Entre otras cosas Porque no tienen sitios Esto es una oportunidad Singular Y quiero agradecerle A Toño y a Feli Pues que me hayan Que hayan confiado en mí Para dirigir este proyecto Que ya veremos Sabemos ahora mismo Como empieza Ya veremos como acaba Bueno pues ya sabemos Un motivo más Por el cual venir A la Casa del Embutido En la calle de la Rúa Con la esquina Esta Aquí les esperamos Pues hemos venido A un sitio Que para mí Desde luego Son las delicias Rogelio Muy buenas tardes Buenos días Ya para mí Ya sí Que a estas horas Esto no se hace Ponernos esta exposición Tenemos muy mala idea Lo reconozco De vuestro trabajo Bueno Estamos en Confiteras El Bernesgaes De los productos Quizá más reconocibles Más exquisitos Más de la tierra Y después de una trayectoria De 55 años Que lo estábamos hablando Pues poco más que decir ¿No? De Confiteras El Bernesga Rogelio La trayectoria tan larga Pues tiene que deberse Pues gracias al esfuerzo Antes de mis padres Ahora mío Modestía aparte Y el personal Con el que cuento Y luego La calidad de los productos Que trabajamos Y el agradecimiento De la gente Que es fundamental Para mí es fundamental Fundamental ¿A qué hora Se enciende la luz En Confiteras El Bernesgaes? Pues ahora mismo Con la situación actual Pues están empezando A las 6 de la mañana Y acaban A las 10 de la noche Porque hay dos turnos ¿Ves? Debido a la situación Que estamos viviendo Todos desgraciadamente En este país Bueno En todo el mundo En todo el mundo Pero que es algo Que hay que meter En un paréntesis Que seguramente El paréntesis Se cierre dentro de poco Así es el que pensarlo Vamos a salir de estas Por supuesto Eso es Y desde luego Que aquí no están parando Porque hemos venido También antes de tiempo Es decir Hemos visto que la plantilla No para de trabajar De producir Cuéntanos Rogelio ¿Trabajáis por pedidos? ¿Trabajáis por una planificación? Las dos cosas Una cosa es la planificación Tenemos una red De cinco comerciales Directos de la casa Los cuales Pues cada uno Tiene su ruta Diaria a diaria Y más o menos Con su cálculo Que prevén unas ventas Pues piacen sus pedidos Aquí en fábrica Y salen a atender Esos clientes que tenemos Como me comentabas Pues andaremos Cerca de los 1800 1900 clientes Más o menos Como te decía Tenemos cinco comerciales De la casa Tres externos A nivel de León Y luego tenemos En Asturias Y en Bilbao Y estamos ahí Un poquitín Hacia Galicia Encaminándola A ver cómo hacemos Y luego Lógicamente Contamos con unos Distribuidores A los cuales Pues totalmente Les atendemos Y están encantados Dicho sea Paso con nuestro producto Claro Por supuesto Bueno Yo puedo decir Que me parece Que en todas las casas De León En algún momento Ha habido Una caja De confiteras Elberner ¿Es posible? Seguro Creo que sí Creo que sí Además yo siempre digo lo mismo Y es que Es el lema nuestro Dice que Yo quiero estar En ese momento dulce De tu vida Sí, sí Pues el mejor eslogan Porque además Tenemos por aquí Una muestra Un poco significativa De todo lo que hacéis De lo que más se demanda Ahora mismo No es de la gama amplia Porque la gama nuestra Andará por más de 100 referencias En empanadas y salados Que no hay ninguna Por las fechas Que las que contamos Y ahora mismo Pues sí Como tú bien has dicho Los que se destacan En estas fechas Los almendrados Empiñonados Los coquitos Muy navideños El hojaldre de miel De toda la vida Y el que En breves fechas Pues esperamos Que tenga la cetación De todos los años Que es el roscón de reyes El rey El roscón de reyes El rey con el que empezamos el año Que es con el que empezamos el año Parece que Y además Yo te puedo decir personalmente Que en mi casa Hasta que no se come el roscón No se termina la navidad O sea ese día súper especial Y bueno En España Tiene muy buena tradición Y además En roscones de reyes Tanto en hojaldres Como en todos los dulces Que nos has contado Que en estas fechas Salen más Con todos los puntos De distribución que tenéis También a nivel particular Podemos llevarnos A través de la web O telefónicamente La verdad que parece un poco Anclado en el pasado Pero telefónicamente Creemos que es una atención Más cercana A esa persona En la cual al final Acá se informándole De cómo es el producto Las unidades que puede llevar El producto El coste que tiene Las empanadas La gran variedad De empanadas que hacen Entonces yo creo Que es más cercano Aunque lógicamente Pues hoy en día Las redes sociales Son las que están implantadas Bueno Las redes sociales Son muy buenas Escaparate Pero la tendencia clásica De ese trato con el cliente Que es eso Que se está perdiendo un poco Nos hace prosperar mucho también Si les apetece Que yo creo que a nadie Podría decir que no Y a nadie Por lo menos probarlo Por lo menos probarlo Para que la gente Pues fluya Y circule Rápidamente Y no haya Pues las organizaciones Que ha habido hasta ahora mismo Claro De acuerdo Tenemos Hemos puesto un todo Pues si llueve Le vamos a poner Una doble escalera Para que la gente circule Para estas fechas Claro que sí Que todo Leones Tenga en su casa Una caja de confiteras Del Bernesga Porque Porque es algo Trabajado diariamente Porque es trabajado Con mimo Con cariño Es un producto de calidad Y es un producto exquisito Para estas fechas Y para todas Para todo el año Invitamos Y yo les invito A que prueben algo De estas delicias Gracias Rogelio Por atendernos Porque sabemos Que esta fecha A vosotros por la visita Sí Sobre todo Gracias a Dios Se ha movido un poquitín Ahora mismo Ha sido un año Pues eso Muy muy regular Muy regular Pero bueno Ahora parece que la gente Se ha animado al final A celebrar un poco la Navidad Y sí estamos teniendo Bastante bastante demanda No es la de otros años Pero hay que adaptarse Y vamos a salir para adelante Para salir Y por otros 55 años Por lo menos Bueno ya Eso ya Generaciones venideras Bueno gracias Rogelio A vosotros por la visita Entramos desde Gran Vía De San Marcos Lope De Vega Número 2 A Roseta Nos está ya Esperando Luisa Bueno pues ya estamos En Roseta Estamos en una tienda De moda Moda Mujer para tres generaciones Abuela Madre E hija Tenemos Los reversibles Tenemos piel Tenemos los colores De moda Negro Camel Gris Yo creo que Tenemos Luego también El tema Chanel También azules Grises Punto Mucho chaleco La moda Viene muy Muy variada Este año Y con Muchos cambios Muchos cambios Mucha imagen Mucho color Y mucha Moda Roseta Yo creo que No hay nada más Que venir aquí Poder ver un poquito Lo que tiene Luisa Y simplemente Es coger Probarse Y adelante Moda Roseta Estamos en Lope de Vega Número 2 No os olvidéis No os olvidéis No os olvidéis No os olvidéis